Bienvenidos y bienvenidas a su aula virtual de humanismo, sociedad y ética. Es para nosotros un espacio de reflexión crítica donde estaremos gustosos de contar con su presencia y aportes académicos fruto de su experiencia y fruto de su reflexión. Soy el profesor Gabriel Ramírez Serrano quien cuenta con una experiencia y una formación en filosofía, ciencia política y actualmente estoy culminando mi doctorado en educación. En experiencia profesional en la Universidad Santo Tomás me he desempeñado como coordinador del Centro de Investigaciones de la Facultad de Filosofía en Bogotá. También fui coordinador académico de la Facultad de Filosofía en la Universidad de San Buenaventura en Bogotá. He sido profesor de pregrado y posgrado en ciencias humanas y ciencias sociales y también me he desempeñado como asesor en temas de planeación en algunos municipios de Santander. Bienvenidos y bienvenidos nuevamente.